Paseño del exterior. Que no hables portugués, que estamos en Francia, te he dicho. Oh, Dios mío, mira a Mbappé qué veloz es. Está cámara rápida. Es verdad, cámara rápida. Yo soy Mbappé, y voy a hacer el tiro del portero manco. Oh, Dios mío, el tiro del portero manco. Solo Mbappé lo hace con esa elegancia. Tranquilo, chicos, que ya voy yo. Venga, que lo tenemos ya, córrala entre los dos. Yo se la quito, no te preocupes, voy. Pero no le avises de que vas. Eso no me lo... Hostia. Se ha reventado. Madre mía, qué hostiazo. Es que la verdad, que ese regate no me lo esperaba. No, se ha levantado. Vamos, chicos, que todavía podemos pararlo. No has visto la jugada, ¿no? Este es el momento que he estado esperando toda mi vida. Yo contra Mbappé, vamos allá. Y, Vulo, ¿qué hace? Que eso no vale. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me está haciendo...? Que a qué guantazo. No puede ser, yo que te echo a ti, Mbappé, para que me hagas esto. Oh, Dios mío, el portero no puede hacer más que mirar el balón. Me duele más el ridículo que el golpe, la verdad. Y ese gol es mi último, además cargé este culo. Se ha quedado destrozado el portero. Venga, todos, Mbappé, Mbappé. Mbappé, has hundido mi carrera. Mira, si es que además de meter gol sabe tocar la flauta. Buen gol, pero no sos el mejor.